Hace dos años y un poquito más que me encontraron unos miomas y unos pólipos. Me llamaron de acá a la clínica que había una opción para venir a operarme acá. Feliz, muy feliz, toda mi familia feliz. Porque de lo contrario todavía estaría en lista de espera. He tenido mucho tiempo esperando esta oportunidad desde 2019. No pensé en irme a operar aquí. Estoy tranquila, estoy en manos yo creo de muy buenos profesionales. Y agradezco bastante, bastante la atención de todas las personas que aquí en este momento me han apoyado, me están atendiendo. Lo mío era cirugía, pero en este minuto no había ninguna posibilidad porque estaba en lista de espera. Felicidades para ustedes. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.